Dime por qué tienes carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa, dime lo que tienes reina de mi casa. Tu madre la pobre ya no se han testado, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, dime lo que tienes, dime la verdad, dime si algún hombre ya te ha engañado. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa, dime lo que tienes reina de mi casa. Tu madre la pobre ya no se han testado, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu padre no estás en el mundo sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras te viva tu padre no estás en el mundo sola.